Yo cuando acepté hablar aquí con la plataforma, pues lo hice porque me siento muy identificado, yo he sido médico rural durante 25 años, 15 de ellos aquí en Guzmán, y da la casualidad de que yo fui uno de los primeros que hizo un centro de salud, el centro de salud de Roa es el primer centro de salud rural que hubo en Castilla y León, los tres primeros, estábamos Roa, Medeo y Belorado. Todo esto viene del año 84, nosotros éramos médicos de esta zona, médicos de Quintana Manvirgo, Villascuse, ya teníamos un germen de centro de salud, aunque no había entonces. Nos reuníamos en la escuela de Guzmán, pedida por el entonces alcalde de este pueblo, y nos veníamos por la mañana, todos los médicos de aquí, nos reuníamos, hacíamos nuestros programas de salud, también fuimos los primeros programas que publicamos los primeros programas de la hipertensión, de la diabetes, y entonces aprovechando que en el año 84 se hace después de la declaración de Alma-Ata, que fue una declaración mundial de atención primaria, entonces en España se instauró la atención primaria, fue en el año 84, el decreto 137 barra 84, que hizo la atención primaria en España. Después ese decreto se extendió a las comunidades autónomas y aquí nos encargamos de implementar toda esa filosofía de la atención primaria. En el año 86 ya se creó el edificio del Centro de Salud de Roa, con todos los consultorios locales de los 27 pueblos, y se empezó a hacer la atención primaria. Entonces, desde ese momento, pues se empezó con todos los programas clínicos, los programas preventivos. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos últimos 10 años? Pues entonces lo que ha pasado es que con la desfinanciación de la atención primaria, todo el dinero para los hospitales, lo primero que pasa cuando hay una desfinanciación es los recursos humanos. Bueno, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los miembros del Centro de Salud tienen que asumir absolutamente todo. He visto el proyecto ese del año 19 por el cual se quiere reformar la atención primaria en el medio rural. Yo, hombre, digo, casualmente hay un paralelismo entre nuestra situación en el año 84-85 y esta. Entonces, bueno, porque además las propuestas que se hacen, excepto las de los consultorios locales proximales y tal, bueno, pues resulta que se parece mucho. Entonces, bueno, ¿cuál es la similitud? Pues que durante estos 35 años ha cambiado el medio rural, ha cambiado la sociedad. Hay mucho más envejecimiento, mucha más dispersión, menos dinero para pagar a los profesionales. Y los profesionales, ya digo, médicos, enfermeras, administrativos, pues tienen una dificultad enorme para elegir el medio rural porque es muy costoso. Pasa otra cosa aquí. Nosotros nos movimos durante todo ese rato con una filosofía que era la declaración de Almahata. Entonces, la declaración de Almahata decía, el tema era salud para todos en el año 2000, estábamos en el 80. Casualmente, hace dos años se ha vuelto a hacer una reunión mundial de atención primaria para declarar que la atención primaria es lo fundamental en un sistema nacional de salud. Y han vuelto a afirmar, y han vuelto a afirmar, y han vuelto a afirmar, y han vuelto a afirmar que la atención primaria es lo fundamental. Pero entonces, todo el mundo se apunta, sí, 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 muy bien, ta, 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 pero después viene lo otro, que es cómo se hace. Entonces, eso, con los recortes presupuestarios, y con los recortes de recursos humanos, y con los recortes de todo, bueno, ¿cómo se hace eso? Pues ahí estamos, y entonces ahora estamos sufriendo. En el medio rural, lo más importante es el médico. El problema fundamental es que hay que hacer una atención primaria, que esté de acuerdo con los tiempos, porque, ¿qué es lo que ha cambiado en aquella época a ahora? Pues que ahora hay muchos medios tecnológicos que se pueden perfectamente utilizar y poner la atención primaria para obviar otra serie de problemas, como es la disminución del número de veces que va el médico a la consulta, y además de eso, la organización funcional de un centro de salud. Nosotros siempre habíamos tenido un problema, que era qué hacer con las enfermeras, porque entonces las enfermeras en aquella época, bueno, y ahora siempre supeditadas al médico y esas cosas, ¿no? Las enfermeras tienen un papel absolutamente fundamental, tienen que tener un papel fundamental, porque los médicos no pueden estar en todos los lados, yendo de un lado para otro, jugándose la vida, porque al fin y al cabo, en la carretera te juegas la vida, y hay una serie de profesionales que tienen una enorme actividad en la atención de los crónicos. La población está dispersa y está envejecida, entonces muchas de esas necesidades pueden ser cubiertas por el personal de enfermería. El aspecto tecnológico, el aspecto de la distribución de las funciones, dándole mucho más papel a la enfermería, y después hay que solucionar el problema del traslado. Y ya nuestras conversaciones hace 35 años eran hablar con los alcaldes para poder establecer algún sistema de transporte de las personas mayores al centro de salud. Es decir, que los mismos problemas hace 35 años, un problema que tienen que arreglar en este momento ahora para que la cosa continúe es, chico, traslado de puerta a puerta, es decir, un viejito aquí se pone malo, tiene que ir a la consulta del CREA o de Roa o tal, chico, un taxi desde su puerta al otro sitio, porque es que es lo que ha pasado que también ha habido algunas experiencias, es decir, bueno, pues vale, que los abuelitos se monten en el autobús de los niños, se vayan a Roa, y ¿qué pasa? Pues que se tiren allí toda la mañana hasta que el autobús vuelve. Son desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media tarde. Y seguramente si no se han marchado enfermos, volverán enfermos. Eso no puede ser eso, ese problema hay que arreglarle, hay que arreglarle y no hay, bueno, de hecho hay experiencias en el norte de Burgos, en pueblos que son ricos, que lo hacen, y funciona. Y taxi, allí, de aquí a allí. Y otro problema fundamental es ya que el mundo va por donde va, y el asunto telemático y las citas y todas esas cosas. Bueno, pues entonces, imprescindiblemente, hay que hacer algún método para que haya administrativos en el centro que sean capaces y estén formados de contestar a las preguntas, a las citas, a esto, a lo otro. Incluso yo digo que en cada pueblo tiene que haber alguien, en pueblos muy así, que sea el encargado de decir, oye, ¿cómo se hace esta cita? En diciembre del 2019, comunicaron que debido al concurso de traslados, el médico titular que nos pertenecía se marchaba. Y que no había intención de cubrir esa plaza, ese puesto, ya que, como a todos, nos contestan siempre lo mismo, que no hay médicos. El alcalde del pueblo informó a la gente de la situación que había y junto con una carta para realizar una recogida de quejas que fueron dirigidas a gerencia. Mientras, a Rosa se le ocurrió la idea de proponer la creación de vídeos cortos en las que, bueno, se hace con gente del pueblo, ningún profesional, de actores, ni... Y empezamos a movilizarnos, de manera que esto dio lugar a una reunión de responsables de gerencia con los alcaldes de la zona. Ellos seguían insistiendo en que no se podía hacer nada porque no hay médicos. Mientras nosotros ya estábamos conociendo el modelo de asistencia sanitaria en el medio rural que se quería implantar, nosotros lo vemos como que es recortes, es recortar, es centralizar los recursos. Nos da la sensación de que se está implantando el plan sin tener los medios, como decía Rosa, de no se puede implantar la videollamada si no hay internet, no se puede implantar la cita telefónica si no hay administrativo que coja el teléfono. Entonces nos vamos encontrando siempre con eso, con un obstáculo para poder acceder a la atención primaria. También lo que hablabas de prevención es como ya algo de la atención primaria que está desapareciendo. En el momento en el que fuimos conscientes del problema que teníamos y sin darnos cuenta se creó sanidad rural y es como que nos hemos metido en un círculo vicioso que cuanta más información vamos teniendo de los problemas que hay en el medio rural se nos va amontonando el trabajo mucho. Bueno, lo que me parece interesante de lo que ha dicho Evelio de los años 80, los que lo hemos vivido, es que efectivamente fue una época en la que se veía el medio rural desde la administración con los problemas que tenía. Y yo creo que fue en los años 80 la época de los nacimientos de los centros de salud rurales y también de los colegios rurales agrupados en los pueblos. Ahí hubo como una visión de lo que necesitaba el medio rural. Pero a raíz de los recortes sanitarios, a raíz de 2008, es como que se le empezó a dar la espalda al medio rural porque se trataba solo o de mantener o de readaptar ese modelo. Realmente se trataba de eso, o mantener o readaptar. Pero no se ha sido capaz. Y encima todos esos recortes que han venido han afectado precisamente a las cosas más básicas, como ha sido en este caso la sanidad y efectivamente la atención primaria, que es el primer escalón y es el que debería estar más reforzado. Y ha ocurrido al revés. Se han reforzado mucho los hospitales grandes, las especialidades, pero no la atención primaria, que es la que deriva a especialidades. Entonces, ahí ya hay un agujero muy fuerte. El que soluciona el 90% de los problemas. Efectivamente, efectivamente, sí, sí, así es. Y luego la llegada de las tecnologías con el programa ese informático tan famoso que habéis sufrido aquí en Castilla y León. Y digo, habéis sufrido, porque en lugar de facilitar el trabajo de los profesionales, lo que hacía era hacerles perder tiempo, mucho tiempo y esfuerzo. O sea, no se ha acertado nunca. Y en mi opinión es porque la administración no llega abajo. O sea, están en sus grandes ciudades, todo lo contratan a base de grandes empresas. Lo mismo pasa con el transporte a la demanda que habéis mencionado antes. Se necesita efectivamente un transporte a la demanda, pero yo nunca he entendido ni entenderé por qué no es más sencillo promover que haya un autónomo o una pequeña sociedad con un taxi de siete plazas o cinco o seis adaptado a silla de ruedas en lugar de estar todo el tiempo haciendo pliegos de condiciones para grandes empresas con grandes autobuses que al final no les sale rentable y termina ese servicio bajando o ni siquiera licitando para dar ese servicio. Aparte que un gran autobús en los pueblos lo único que da son problemas de movilidad. Con respecto a eso, creo que además en muchos aspectos diferentes y que incluso hay una parte que los ciudadanos, y lo hemos podido comprobar en la pandemia, resuelven por ellos. Como el momento en el que nos quedamos sin mascarillas, sin ningún tipo de material que se pudiera utilizar para protegerse, es la gente la que reaccionó. Incluso hay fábricas pequeñitas que corriendo readaptaron, invirtieron en readaptar toda su maquinaria y en lugar de seguir manteniéndolas para que fueran ellas las que siguieran proveyendo con todo ese material, se hizo un pliego para grandes empresas y esa empresa que hizo el esfuerzo personal de de verdad hacer ese cambio, esa empresa se ha quedado sin ningún contrato. O sea, jamás se beneficia a lo que es la economía de esos lugares. Efectivamente, que sería la que daría puestos de trabajo. Podemos tener varios autónomos en los pueblos trabajando con sus taxis de pocas plazas que luego igual hasta irían creciendo y creciendo y darían empleo. Es mejor empezar desde abajo y crecer que no estos macropiegos de condiciones para macroempresas que no nos vienen a beneficiar al medio rural. Y esa es la gran distancia que hay entre la administración y el medio rural. Por eso yo te decía y había incidido que parecía una buta decir transporte de puerta a puerta. Claro, efectivamente. Efectivamente. Esa es la frase. Esa sí. Yo voy a hablar un poquito de qué es la plataforma. Entre otras cosas porque en muchas ocasiones cuando les ha interesado nos han relacionado con todo lo que han querido, ya sea con partidos políticos, con intereses espurios, con muchísimas cuestiones. Pero en realidad nosotros simplemente somos un grupo de gente que se empeña en que no les echen del medio rural. Y que quieren seguir viviendo en el medio rural y para eso nos dimos cuenta de que la única manera era alzar la voz. Porque si nos manteníamos indiferentes ante las situaciones que íbamos viviendo, íbamos a acabar en una situación en la que ya sin atención sanitaria y sin muchos otros derechos que realmente no están garantizados en el medio rural, pues íbamos a tener un problema muy grande para poder seguir residiendo aquí. Y realmente lo que no queremos es sentirnos forzados a tener que irnos a otro sitio. Así por eso es como nace Sanidad Rural. Como ha dicho Bea, es verdad que a mí se me ocurrió hacer los vídeos, pero esto fue una de estas cosas espontáneas que ocurren en los pueblos. Yo avisé a la gente, un grupo de cándidos vinieron, yo no sabía ni quién iba a grabar y cuando apareció Bea yo vi la luz. Esto surgió de esa manera, no tiene ninguna... De hecho, en cada grabación no sabíamos quién iba a aparecer. Efectivamente. Llegábamos improvisación. Y las grabaciones han sido hechas con un guión que estaba pensado y sobre todo un poco como se hace la comida cuando uno abre la nevera y dice esto es lo que hay. Con los medios que teníamos, pues tratando de sacar el máximo partido. Y con humor decidimos desde el principio hacerlo con humor. Porque el humor es una cosa muy seria y muy terapéutica. El humor en realidad es lo que nos dejan cuando ya estamos desesperados para no caer en la desesperación absoluta. Y nosotros empezamos de una manera muy pequeña, poniendo de manifiesto que era lo que ocurría aquí. Pero al hacerlo de ese modo, que era visible a muchísima gente en un lenguaje simple cinematográfico que ya Chaplin usó de una manera maravillosa para poder denunciar las situaciones de injusticia social que existían, nos dimos cuenta que había muchísima gente en toda Castilla y León, en el medio rural, que se sentía muy identificado con todas esas historias porque era lo que ellos estaban viviendo. Ahí fue cuando empezó a agrandarse. Y a partir de ahí, nuestra, por así decirlo, nuestro moto ha sido dar visibilidad y concienciar a la gente de lo que está ocurriendo. Ante todo porque cuando nos hemos encontrado ante los políticos o ante los gestores que son los que tienen que solucionar estas situaciones, por una cuestión muy simple, es la gente que está contratada para hacerlo que cobra un sueldo acorde para poder hacer este trabajo. Las respuestas que hemos recibido a las diferentes problemáticas siempre ha sido que esas problemáticas no existían, lo que comúnmente se conoce como luz de gas. Entonces nos parecía imprescindible mostrar que esas problemáticas sí existían. Al mismo tiempo que hicimos los cortos, hemos hecho otras campañas como animar a la gente a que fuera subiendo internet los carteles del consultorio que específicamente decían que el consultorio estaba cerrado. Hemos hecho campañas en las que hicimos una manifestación virtual en la que participaron todas las provincias de Castilla y León e incluso de La Rioja, de Alaba y de otros lugares, denunciando la misma situación para que se viera en todos los lugares que ocurría. Porque desde el principio hemos dicho que si esto fuera una cuestión de un pueblo en Castilla y León que se queda sin un médico, esto sería una nimiedad, sería algo tremendamente sencillo de solucionar y ni siquiera aparecería en ningún sitio. El problema es que es estructural, tal y como explicaba Evelio antes. Y lo que a mí me preocupa es que cada vez voy viendo como lo que se creó se ha ido desmantelando de tal modo que casi casi estamos en la misma casilla de salida de cuando en el 84 se empezó a trabajar en esa problemática. Entonces, en ese sentido nosotros lo que tenemos muy claro es que por desgracia las ocurrencias muchas de las que ha tenido la administración son tan pintorescas que no nos queda más remedio que seguir, tal y como decía antes Bea, no nos queda más remedio que continuar porque si no estuviéramos haciendo ruido el abandono sería de facto. Luego también nos estamos encontrando de cara a la gente ya el convencimiento de que, claro, de que cómo para los que somos, cómo va a venir un médico para los que somos. O sea, esa parte de rentabilizar de un servicio público que no tiene que ser rentable. Porque se está focalizando mal el problema, porque no se trata solo de que... El hecho de que no vaya un médico a un pueblo no significa solo es que no va a un pueblo, es que hay un déficit estructural de médicos en una zona, en un área de salud. Ese es el problema. Si un médico no puede llegar a un pueblo eso quiere decir que faltan médicos para atender toda esa área rural y no se está poniendo solución a eso. Y no hay interés tampoco, tampoco ha habido mucho interés en convocar concursos de traslado con cierta frecuencia y no hay interés en incentivar de alguna manera al médico rural. Bien sea dándole medios tecnológicos que se sienta cómodo o incluso incentivar con un salario. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos la atención primaria de ese periodo, bueno, las situaciones, ¿tú vas hasta que había pueblos aquí al lado? Que el médico el primer domingo del mes se ponía una mesita a la salida de misa de 12 y allí pasaba todo el mundo. Y de todas formas hay una cosa que es muy importante y hay que demostrar a la administración. A la administración hay que demostrar que la gente quiere, sabe lo que significa la atención primaria y ama a sus profesionales, no solo a los médicos, les ama. Y entonces lo que decía es de la democracia. Hay una especie de déficit democrático en este país desde hace muchos y cada vez más. Entonces yo, por ejemplo, el ejemplo de Inglaterra. Nosotros hicimos la atención primaria mirándonos en el NH, que es el Servicio Nacional Inglés que se hizo después de la guerra y que los ingleses aman profundamente. Cuando ha pasado el Brexit y ha llegado toda esta historia, pues entonces los ingleses, que son demócratas desde hace mucho tiempo y tienen esa vivencia, le dijeron, bueno, ya sabemos lo que va a pasar con el Brexit. Vamos a tener lo que están viviendo ahora. déficit de gasolina, déficit de provecciones, no hay carniceros, no hay no sé qué. Y el pueblo inglés, que ha sufrido mucho, guerra y tal, dice, bueno, pues si tenemos que pasar por una época de sufrimiento, vamos a pasar. Pero Boris, el Servicio Nacional de Salud, ni tocarlo, ni tocarlo, porque nos vas a tocar los pavos en Navidad, la gasolina, no sé qué, pero nuestra salud, no. Bueno, se dio cuenta enseguida, que es lo que nos dan cuenta estos que están a la inmediatez. Y es, inmediatamente dijo, oye, pero el Servicio Nacional de Salud, ¿qué tanto amáis, es caro? Que automáticamente puso un impuesto especial para mantener el Sistema Nacional de Salud. Justamente lo contrario de estos que solo van a la inmediatez. Como la inmediatez es atender la urgencia y atenderlo inmediato, desaparecer los programas preventivos, la educación sanitaria, etcétera, que es fundamental en la atención primaria. Entonces, dando un paso más, nosotros somos una de las 65 plataformas y agrupaciones rurales que están en la España vaciada, que es un paso que dimos después, y nuestra representante es Alba Sebastián, y realmente hace un trabajo formidable en ese sentido, y estamos en la mesa de bienestar social donde está también la sanidad. Y hace poco, no hace mucho tiempo, se consiguió llevar un pliego con 101 medidas al Congreso de los Diputados para que los servicios esenciales en el medio rural, nosotros dentro de la sanidad, que es la mesa a la que pertenecemos, estuvieran garantizados siempre independientemente del capricho de la administración o el partido político que entre de turno, que pueda cambiarlo un poco según cuáles sean sus intereses. Que hayan ciertas medidas que estén absolutamente blindadas. Entre otras, por ejemplo, nosotros no tenemos para 28 pueblos una ambulancia nocturna. Es decir, han habido situaciones bastante sangrantes en las que, porque la gente en los pueblos es muy solidaria, y de momento empieza a aparecer gente y uno te sube al coche, otro te lleva al otro lado y la gente corre cuando hay que correr. Pero han habido situaciones que han sido muy graves. Muy, muy graves. Y en Aranda, de hecho, la ambulancia creo que sería la que nos correspondería, creo que hay una o dos, y cubre a Aranda de Duero, que es una población de más de 30.000 habitantes, más a tres zonas básicas de salud del medio rural, que puede ser un total de unos 90 pueblos aproximadamente. Es decir, el abandono es tal que creemos que hay ciertas cosas que, independientemente de quién esté gobernando, tienen que estar siempre garantizadas, y es otro camino que también estamos llevando a cabo, ya no solo el de la denuncia, sino también el camino de hacer que ciertas cosas estén garantizadas siempre. Tenéis que tener en cuenta también que no solo sois vosotros los que dicen eso. Los médicos de familia están constantemente diciéndolo a todas horas. Yo creo que el presidente de la Sociedad de Médicos de Familia ha estado hace cuatro días en el Congreso a explicarles la situación y por qué se necesita, y ha presentado un pliego de necesidades muy concretas. Es decir, 1.250 millones en cuatro años para recursos humanos. No sé cuántos, 100.000 euros por centro de salud en España, y son 13.000 lo que se necesita para eso. Formación, 7.000 médicos de familia. Está todo perfectamente estudiado, ya está cuantificado. Y se marcha del Congreso con tristeza, y eso es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Una voluntad política, una voluntad de gestión, pero da igual de qué a la política estemos hablando. Es que es ya un vicio completo que además se extiende no solo en el apartado político, sino en la administración. Es decir, los gestores de los que hablabas muchas veces son puestos por los responsables políticos. El que esté de turno en ese momento en el gobierno regional o en el gobierno nacional. Por lo tanto, es un continuo vicio. Y yo, que soy periodista, quería hablar también del vicio que hay también en todo este círculo con los medios de comunicación. Es exactamente lo mismo. Ahora mismo el periodismo también está muy viciado, muy volcado, con el titular fácil, el titular simplón, el escaso trabajo de investigación, y generalmente con un seguimiento demencial de cada paso que hacen los políticos. Con lo cual, y voces que dan, no se está dando a la sociedad la realidad. Porque de esa intervención que has comentado, Ebelio, no se han hecho grandes titulares ni grandes espacios en los medios de comunicación, que es lo que se tendría que hacer. En cambio, de una tontería que dice nuestro IGEA o cualquier otro político, sea en Castilla y León o sea en cualquier otra parte del país, es que sale inmediatamente en los principales medios de comunicación, escritos, audiovisuales o del país. Es una pena, necesitamos una autocrítica muy fuerte y no estamos favoreciendo que la sociedad reaccione. Y en ese sentido, estos movimientos ciudadanos, para mí, son la mejor solución. De hecho, nosotros siempre hemos sabido que nuestra propia práctica profesional dependía de la política, dependía de los votos, la gente. Entonces, cuando además ves cómo ha utilizado esa polarización o los intereses espúreos de un partido político que quiere echar al otro para quedarse él solo y como el otro es el responsable de la sanidad, son capaces de comerse. Además, cuando hablan de rentabilidad, la atención primaria es lo más rentable, porque si inviertes en la prevención, evitas luego tratamientos y que la enfermedad evolucione. Pero es mucho más periodístico atender a los grandes hospitales, atender a las técnicas del PET y del no sé cuántos y del no sé qué. Es mucho más periodístico. Esto otro no sale en los periódicos excepto que lo hagáis vosotros. Hay un hándicap tremendo ahora tal como se está organizando toda la administración y son lo dirigida que está la información por la administración. Es decir, los gabinetes de prensa son ahora mismo un tremendo hándicap para llegar a intentar investigar el periodismo de investigación. Y luego las enormes presiones que se tienen también desde la administración hacia los responsables de los medios de comunicación. Pero sobre todo los gabinetes de prensa ahora mismo actúan como guardaespaldas, escoltas, no dejan ningún acercamiento y hay una continua manipulación de cifras y bueno, es que no puedes llegar. O sea, es que no puedes llegar. Y luego encima es que las acciones de los ciudadanos son puntuales y las denuncias o reclamaciones son también muy puntuales y muy escasas. O sea, son muy escasas. Entonces, nos hemos dado cuenta que cuando realmente hacen más efecto es cuando salen en redes sociales. En cuanto tienen éxito en redes sociales, entonces todos los medios de comunicación se hacen eco de esa denuncia o reclamación. Hay que llegar a la gente que encima es más complicado llegar al ciudadano del medio rural es mucho más complicado y hay que sensibilizar también al ciudadano que vive en las grandes ciudades que se está alejando también mucho del día a día del ciudadano rural. Entonces, en ese sentido, sí, porque ha habido un eco, claro, todas las acciones han tenido su eco en los medios de comunicación y lo ideal sería tener esa regularidad de actuaciones. No porque sí, sino porque se van produciendo avances o dar constancia de todos los pasos que se van dando. Hacer entender a la gente que no se protesta porque sí, lo que he dicho antes, no porque es que falta un médico y nos ponemos todos a protestar y estos... No, es que esa falta de médico indica que algo está mal y hay que estar recordándolo. Algo está mal y algo está mal desde la base. Y no es que un médico no quiera ir a un pueblo o no se pueda ir. Es que ahora mismo hay una carencia de suficiente atención primaria en la mayoría de las áreas rurales y en los centros de salud porque no están cubiertas las plazas suficientes para dar esa atención de base. Y porque todo el sistema nuevo que se quiere implementar no se está implementando de acuerdo con las necesidades que hay y los recursos que hay que lo habéis comentado antes también. Por lo tanto, sí. ¿Algo se está consiguiendo? Sí. Por supuesto. Y hay que seguir en ese camino y hay que ayudar, sí. Me anima que sea la gente... Que haya gente joven implicada en esto porque es muy importante porque yo noto ya por mi generación que la gente más mayor de mis generaciones anteriores está rendida y la gente joven es la que tiene que dar el impulso y los demás apoyar. Porque tenemos además ese conocimiento como el que tiene Ebelio, esa historia que tenemos de atrás y podemos aportar mucho en ese sentido. Y luego, bueno, pues creo que por desgracia lo que he dicho está todo tan politizado y digo por desgracia aunque se puede hacer bien se puede utilizar bien la vía política que quizás sea la solución que todas que las plataformas encuentren una representación política en el Congreso pero con un representante como ha ocurrido ahora en el caso de Teruel Existe íntegro, honesto o sea, ir querer participar en política pero con integridad, honestidad y sin perder esa base que tenemos de luchar o sea, no de querer ascender o trepar sino de luchar por algo en lo que creemos. De todos modos hace mucho tiempo que se vende una imagen muy distorsionada de los pueblos en primer lugar que simplemente es población mayor no es cierto. Cuando nosotros hicimos la manifestación virtual la mayoría de lo que había eran familias jóvenes con niños en la mayoría de las fotografías y por supuesto estaba la abuela y tal había gente mayor pero se veía una unidad mezclada. Hace mucho tiempo que los pueblos se venden como si fueran un parque temático de lo que fue. Los pueblos son los pueblos y no son un parque temático en el que hablamos de no es que esto cuando era la fortaleza de hoy en día siguen teniendo mucha riqueza y ante todo mucha riqueza humana. Hace mucho tiempo que se vende también la imagen de los pueblos como gente que va encima de un tractor con una boina y saben las cuatro reglas. Aquí llega la educación exactamente igual que a cualquier lugar. Estamos sentados en este lado Bea ha estudiado y está formada artísticamente en fotografía. Yo estoy formada en arte dramático pero es que justo enfrente que es donde no ve la gente tenemos a una bióloga tenemos a un ingeniero mecánico tenemos a un forestal es decir gente especializada gente que ha estudiado gente que habla idiomas es muy retrógrada la idea que se vende de los pueblos los pueblos no son eso y no se puede vender esa idea quizá desde mi imaginario para forzar a la gente a irse en las ciudades haciendo pensar a los jóvenes que no tienen ningún futuro en un pueblo y no es cierto yo por ejemplo vengo de vivir en una ciudad y me he venido a un pueblo jamás he tenido más sencillo desarrollar mi actividad artística en una ciudad me ha resultado imposible porque requiere mucha inversión de espacio de muchísimas cosas que no se pueden realizar bueno pues nosotros necesitamos estas asociaciones porque nosotros los médicos y los sanitarios de atención primaria necesitamos que no se hunda necesitamos que se demuestre que la sociedad sabe valorarlo nos quiere porque nosotros sabemos lo que hay que hacer lo tenemos perfectamente puesto ahí hay un corpus científico y un corpus de medicina que lo hacen hace falta el dinero y hace falta la voluntad política y hace falta decirles a los políticos que oye esto no puede ser porque esto se destruye a no ser de que quieras que se destruya nosotros os necesitamos así como vosotros nos necesitáis a nosotros yo creo que tenemos que seguir porque tenemos que mantener unos derechos fundamentales básicos no tampoco somos capaces de estar de brazos cruzados mientras vemos como se hunde la atención primaria y por una cuestión básicamente de humanidad yo creo que tenemos que seguir porque es mentira que el medio rural esté solo poblado de agricultores y ganaderos que encima se están perdiendo las ganaderías es completamente mentira como has dicho antes Rosa aquí hay mucha posibilidad de desarrollar proyectos de desarrollar negocios de tener trabajo además ahora con todas las nuevas tecnologías son lugares estupendos para combinar un trabajo en la ciudad con un trabajo en el medio rural con todo el tema del teletrabajo como nos ha demostrado la pandemia hay gente muy capacitada hay jóvenes muy capacitados necesitamos gente con idiomas también aquí necesitamos gente joven y no se puede estar asustando continuamente a la sociedad que es lo que se está haciendo la calidad de vida ya ni lo cuestiono porque es evidente y hay que seguir porque necesitamos necesitamos a los médicos necesitamos la salud necesitamos una estructura básica y porque las grandes ciudades necesitan también al medio rural que no se equibuten yo personalmente lo que voy a decir es egoísta yo voy a continuar porque me he empeñado en vivir en el medio rural entonces como me he empeñado en vivir aquí no quiero que suponga una una cuestión hercúlea poder poder hacerlo quiero creo que en el medio rural se paga exactamente los mismos impuestos que en cualquier otro lugar de España con lo cual debe de tener los mismos servicios cuando hay que pedir cita por ejemplo tenemos que llamar para que venga aquí y ya viene viene claro depende de lo que sea si no a lo mejor desde allí nos dice lo que tenemos que hacer pero normalmente aquí sí que viene no todos los días pero ha habido alguna vez que yo he oído a la gente decir que por ejemplo no está aquí tienes que ir a otro pueblo porque ese día no le toca venir aquí y entonces tienes que averiguar en qué pueblo está y tú irle a buscar a ese pueblo al médico claro eso es un problema porque si tú por ejemplo que no tienes coche ni tienes quien te lleve tienes que estar buscando a alguien que te lleve a ese otro pueblo para que te vea o a Roa al centro de salud no hace mucho precisamente el otro día una señora estaba buscando a ver en qué pueblo estaba el médico para ir a porque tenía un problema de salud aquí antes de ayer me preguntó a mí y le dije pues yo no sé en qué pueblo está dice voy a averiguarlo digo si necesitas que te lleve yo tengo coche porque ella no tiene coche para llevarla eso es un problema que siempre tenemos que estar buscando que alguien nos lleve los que no tenemos coche siempre pidiendo un favor o para que nos puedan llevar y a la hora de pedir cita es fácil hacerlo a través del teléfono bueno para llamar a Roa sabes que no es tan fácil que hay que llamar un montón de veces y no le cogen no eso es nada aunque este es una mañana entera llamando sonando el teléfono pues a ver mi madre que por ejemplo ya es una persona de edad y afortunadamente hasta ahora no es que haya tenido muchos problemas pero bueno tiene ya problemas de salud y el problema es que ella vive sola yo estoy a 200 kilómetros y no estoy tranquila porque sé que ella no va a tener una atención inmediata si llama y el problema es que tengo que estar pendiente de llamar a alguien o que ella pida un favor a un vecino para llevarla al médico si tiene que ir a Roa hacerse unos análisis o tiene que ir a un especialista o pedir cita y en algunas ocasiones yo puedo hacer malabarismos en mi trabajo para poder venir y acompañarla pero en otras ocasiones no se puede y entonces depende de que algún vecino te haga un favor o de que esté pendiente de una persona mayor que vive sola entonces eso es un problema sí ¿y qué soluciones creéis que podrían haber para que esas cuestiones no ocurrieran? hombre pues en principio lo que sí que sería bueno es que hubiera una atención más cercana porque al final y más próxima es cierto que es complicado por la dispersidad geográfica pero lo que no puedes es tener a la gente de los pueblos totalmente perdida si no habría que poner un medio de transporte o no sé tener más ambulancias que no hay ambulancias si uno se pone malo no hay ambulancia y tienes que coger tu coche yo he más de una vez he tenido que coger el coche y llevar a una persona corriendo porque se me ahogaba y vas con un miedo que para qué entonces quiero decir porque llamas y el médico tarda en venir en ocasiones yo he llamado para una urgencia y han tardado bastante tiempo en venir entonces al final tienes que coger tu coche o eso buscar a alguien que te lleve entonces habría tendrían que tener más ambulancias y más médicos de guardia que pudieran atender por eso por la dispersidad geográfica si un médico está a 20 kilómetros y tiene que atender en dos sitios de punta a punta no tiene tiempo material y tardan mucho en llegar y entonces a veces tengo que coger el coche y llevar a gente y otras veces pues intentar hacer primeros auxilios hasta que llegara el médico pero no siempre es lo ideal claro si no hay facilidad para que la gente viva en los pueblos la gente tendrá que emigrar de los pueblos es evidente que si no hay medios si no hay unas buenas carreteras si no hay una buena educación y no hay una buena sanidad pues es que es fundamental y unos medios de comunicación que la gente pueda tener un acceso a internet pues es que hoy en día es básico es que como te vienes a vivir a un pueblo si la mayoría de la gente trabaja hoy con si no tienes redes es imposible entonces se juntan una serie de cosas que favorecen lógicamente es que es así se puso mal y entonces llamó a Roa y le dijeron que no podía venir la ambulancia porque no la había y dijeron pues vente y que te acompañe alguien llegamos a Roa a Aranda a Roa y le atendieron enseguida eso sí pero no podían hacerle nada porque no se lo podían colocar de mal que la tenía la hernia y entonces dijeron que le había que llevar a Aranda muy vamos urgentemente pero no había ambulancias entonces que se podía hacer pues no podemos hacer más que buscar a alguien que le lleve porque yo no tengo coche para llevarle mi coche no está capacitado para llevarle a Aranda y nada más y entonces luego en Aranda pues ya le trataron le hicieron entonces llamasteis a alguien por teléfono por teléfono y vino un familiar y le llevó en su coche y si no pues tenía que haber esperado la ambulancia y a ver qué pasaba porque la tenía a punto de estrangular estrangularse y las cosas como son no es que la tenía a punto de estrangular y hasta ahí se le como no había ambulancia pues le tuvieron que que llevar un familiar a llevarle y nada más que no estamos escasos de ellas y nada más y a vosotras os preocupa que no haya ambulancia nos preocupa todo porque lo que no puede ser es que estén dándoselas de hablar tanto de los pueblos vaciados y parece que están deseando de que se vacíen más porque no hacen nada todo es bla 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 a ver que ahora han dicho que para pedir cita tenemos que descargarnos una aplicación al móvil que es la aplicación de SACIL y con la aplicación pedimos cita vale así que nos vamos a descargar la aplicación ahora a ver ahora tenemos que ir en el móvil a una cosa que pone aquí play store que tiene esto donde está eso aquí no existe haz así con el dedo para el lado a ver si lo encuentras mira igual que este este no eso no ya lo he visto pero se me ha ido aprieta al círculo de abajo